What's up nublarios, ¿cómo están? Yo soy Ocho, trayéndoles un poquito más de Payday 2, trayéndoles ahorita el segundo case del DLC de Wolfpack, creo. Y si no es el DLC de Wolfpack, una disculpa, pero bueno, tiene rato que no juego Payday, es Counterfeit. Ya compramos todos los recursos, el botiquín, los lanzables, las balas, yo llevo balas como siempre. Y en este caso nos vamos a llevar el Leidensauger, se llama, sí, Leidensauger. Porque me acaba de salir un skin, que no más quiero usarlo por el pinche skin, y qué chingados. Y la Desert Eagle, la Desert Eagle sí la vamos a cambiar por la que no está silenciada, para que no haya tanto problemo. Que de hecho no hay problema, pero bueno, X. Y vamos a llevarnos el Ponder otra vez nada más, porque pues es del DLC. Esta misión sí no la he hecho. Sí, sí, es del DLC, es algo de las piscinas, esta mamada sale en el tráiler. Habla con el propietario, para equipar tu máscara. No sé cómo hacer esta, esta madre sí no la he jugado para nada. Para nada, para nada, así es que, vamos a aprender a hacerla juntos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un francotirador en la espalda Y una De ser digo el calibre 50 En la cintura No se le hace nada raro a este wey Dios santo ¿A dónde vamos? ¿A para? Ahí, estoy mierda de mierda Todo bajo la pared Ok Vamos, haz tu cosa y hazlo correctamente Escucha, las chicas quieren tomar un piso Ah, vete a la verga wey Hijo de puta wey Hubiera rusheado wey Ok, tiempo de hacer esto Esto va a terminar en chingazos, o sea Ok, yo creo que me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí en lo que acaba esta Porque no, si salgo así me van a ver Y luego va a ser un pedo mantener estas madres funcionando con el Con el Ataque policiaco Esta sala está cool Esta sala me agradó, eh Tres sofás Dos mesas mamalonas Y una pinche tele wey Aunque esta tele hubiera sido más grande Unas 90 pulgadas, no Para que valiera la pena Pero esta sala está chingona wey Pones aquí un par de periqueras Y todos se pueden poner a ver los partidos wey De americano, de basquet Mamalo wey Oh no, nobleros Silent kills people No, si yo no planeo matar a nadie wey Hasta que Y que hacen los policías dentro de la casa Ese wey es policía, boludo Creo que ese wey es el que capturamos, no En la misión anterior Que le pedimos los códigos de seguridad Y no se que madres O sea hay guardias de seguridad wey Esto va a terminar en chingazo Si o si, yo lo se Pero bueno, nada mas para que esa chingadera Se termine Ahora vamos a intentar sigilear esta mamada ¿Puedo abrir esta puerta? ¿Puedo abrir esta puerta? Ok, tengo que ir para allá wey Por el otro lado Por el otro lado A ver Vamos a intentar hacer este pedo en sigilo No vengo nada preparado para sigilo No vengo super para nada preparado Ok Ok Char, que están haciendo echando carnita asada Y aquí que hay O sea, esta madre por donde Oh, hay que mover y liberar Esta mamón wey La mesa de pool wey Está aquí Órale wey Bueno, aquí ya no hay tanto problema Porque realmente lo único que tengo que defender Es esta parte Que era justo lo que quería hacer Wey, esto también está chingón eh La barra siento que está muy grande Para una casa no necesitan una barra así de grande Pero para nada La mesa de pool está chido Aquí puede entrar la otra salita Ah, yo lo quería matar a Ok, aquí creo que solo hay que esperar Porque Fíjense, aquí está bueno para poner unas balas aquí Para proteger este desmadre Unas balas aquí están ideales Aquí de hecho Balas y médicos Ahora puto Tango, tango Me vayan a spawnar aquí abajo Los putos policías Que son totalmente capaces No hay aquí ninguna rejilla Como para decir De aquí salen crockers No, verdad Yo estoy jugando normal No, blero Ya saben que cuando yo pruebo las misiones Juego normal Y también en el tutorial para novatos Juego normal Tutorial para novatos Los cuales ya les debo varios Yo lo sé Pero bueno Poco a poquito Poco a poquito Ahorita El chiste es ir teniendo videos Veo que les gustó un poquito El Rainbow Six Que bueno La verdad es que no soy buen jugador Apenas estoy aprendiendo a jugar esa madre Payday Podría considerarme un buen jugador a secas Pero porque ya llevo Un par de años jugando esta madre Entonces Necesitas una palanca ¿De dónde vergas voy a sacar una palanca? Wey Pues eso me hubieran dicho Wey ¿Y de dónde la saco? Wey Yo no sé dónde spawné esa madre Oh dinero ¿Dónde spawnaré esa chingadera? En el baño Wey Tendrán una Ay Hola ¿Cómo estás? Ve nomás Ve nomás Ve nomás O sea me la quiero llevar a mi casa Ok ¿Dónde spawné esta madre? La Cobar Ok No Aquí no Aquí tampoco En la cobachita ¿Será? Aquí atrás de la cobacha Wey Aquí me suena como que puede estar Aquí en la cobachita Y no No está Aquí en la alberca No Tampoco Wey En el jacuzzi No ¿Dónde puede estar esta madre? Oh la tina Wey También está mamón No soy muy fan de poner la taza al lado de la tina Verga wey ¿Dónde estará esta madre? Aquí en el cuarto de la niña Sería raro que estuviera en el cuarto de la niña Estaba abriéndola como persona decente Wey No mames La estoy buscando La estoy buscando Una pala Necesitas una palanca Pues sí Pero dónde chingada está la palanca Creo que ya registré cada cuarto Y no encuentro la bendita palanca Ok a ver acá No 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 Aquí en la cochera No 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 Lando pique y pique al botón En oloros no crean que nada más Ahí está Sniper out Vamos a abrir esto nada más porque sí Hoy wey Oh Puedes entrar por cualquiera de los dos lugares Pero tienes que abrir los dos lugares Que interesante wey Verga wey Es una cajota Oh aquí falsifican billetes O sea los que me robaron falsos Los que estaban en la casa wey Pues chinga su madre No abrimos las dos Aquí en este Haze Puede que la sierra Sí sea conveniente De a fin de cuentas Tienes que abrir dos puertas Entonces Coger la manguera ¿Para qué la manguera? Algo dijo de la presión del agua No me fijé Ok 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 ¿Qué pedo? Esto está bien loco Ok Espérense putos Qué loco está esto wey Pero ahora qué Ya conecté todo lo de la manguera Esta es la vieja que maté ¿No? Espera que termine el taladro Ok 117 segundos Poco tiempo Realmente Esta Haze me gustó Más que la anterior Bastante más Bad print Bad print Bad print Ok Minuto y medio ¿Por qué tienen una puntería Tan culera Los bots? O sea Ya quería voltear el arma Con el Rainbow Six No mames No bleros Hace rato Estuve jugando esa madre Un buen rato Y agarré muy buen team Era nivel creo 4 Cuando ustedes me vieron En el video Y ahora creo que ya soy nivel 7 Y no jugué muchas partidas Juegué creo que 2 O 3 35 segundos 35 segundos de espera Entonces como bueno Les subimos un poquito más De Rainbow Six Para que vayan viendo Mi progreso Digo tal vez cada Un video a la semana De Rainbow Six Todos los miércoles Por ejemplo Video de Rainbow Six Es que la verdad Créanme que me gustaría Hacer un horario O un calendario Más bien No un horario Un calendario De hoy va a haber Video de esto O mañana va a haber Video de esto Otro Pero pues es que Entre que no me da chance De grabar Como para poder cumplir Con la agenda Y entre que hay veces Que la verdad No me dan muchas ganas De grabar Sino de jugar Por mero placer No tengo que ir hasta acá Está cabrón Porque por ejemplo Ahorita Payday Me gusta Payday es un juego Híjole Que me enamoró Desde que lo vi Yo ni siquiera lo tenía Pero es un juego Que me enamoró Cuando yo lo vi Me encantó Desde el primer momento Ese pinche juego Pero ahorita Ya llegué A un punto De estancamiento En Payday Porque Como se los digo Ya tengo el nivel Máximo O sea Las nuevas misiones No es que no me llamen La atención Sino que Sino que Simple y sencillamente Como ya no tengo niveles Que subir El hecho De estar Nada más Jugando Así Pues Sin nada Que obtener No No me divierte Tanto No me divierte Tanto Si se me Complicó Un poquito No soy gente Que case logros No soy una persona Que le guste Estar todo el tiempo Cazando logros Si lo he hecho Con mis amigos De siempre Así Vamos a hacer un logro Y está cool Pero No todo el tiempo O sea Lo puedo hacer Un par de días Y luego ya digo Bueno Pues ya O sea ¿Cuál es el objetivo? Yo sé O sea El objetivo Es conseguir los logros Pero pues A mí realmente Me da igual Si consigo O no consigo El logro Eso no me va a ser Mejor Ni peor Jugador De Payday Entonces por eso A lo mejor No le subo Ya tanto Payday 2 Porque Iban a meter Una actualización De infamia Creo que Hasta nivel 35 La cual No metieron Y yo hasta dije Puta Huevo Que bueno Voy a volver A Payday 2 A full Voy a hacer streams Y la chingada Pero pues No No lo hicieron O no lo han hecho Por el momento Entonces ahorita El juego Que me está Dando vida Por así decirlo Es Rainbow Sixish Esta madre Ya debe De explotar En cualquier momento Para plantar Explosivos Que loco Que loco Lo llenan De agua Oh Vamos a imprimir billetes No mames Nos vamos a meter A la pinches A la pinches Mames Y donde está El rollo Necesitas un rollo De papel Aquí hay uno Que loco Que loco Wey Voy por más Tinta Por si se me acaba Voy por más No sé en dónde La agarré La agarré aquí Si A huevo Hijos de puta Wey Aquí también Bueno Es un clásico De Payday Que pasa esto Y aparte Es por fuera O sea Ya de plano Te cortan El de la casa Si Nada de la cajita Wey Te cortan La luz De toda la pinche Casa Ok La fuerza está De vuelta Empecé El de la pinche Verde Wey Que loco Está este Heist Me gustó Y mucho Este Heist ¿Estas chingaderas ¿Qué es? Ah ¿Son moneditas? Ah Son joyas Wey Que loco Puta madre Vita Vita a la verga Wey ¿Saben qué? Este proceso Va a ser muy lento Vamos a abrir La partida Si no No voy a acabar Nunca Si Si no abro La partida En la vida Voy a acabar Así es que Ojalá Tengo algunos de ustedes Conectados De hecho Ojalá Algunos de ustedes Se meta Estaría Estaría chido Volver a jugar Con ustedes En video Ok Es que En lo que llevo Aquí Printing Eh Poco es hasta Que se llene Todo eso Pues mejor Me voy yendo Para allá No Porque Digo Smot Sputnik Se está uniendo Toxic Bomb Se está uniendo Ok No sé Si ustedes Sean subs Si Si La neta Que chido ¿Dónde hay otro Rollo Huye o imprime Dinero No Yo creo Que ya No Yo creo Que con esto Para que no sea Así como Que muy Recoger Recoger placas De impresión Chinga Chinga Vámonos De aquí Vámonos De aquí Bueno Abrir la partida Parece ser que Para nada Pero bueno Que regalemos Un poquito De experiencia A alguien Que lo necesite No Nunca está De más Mucho sniperazo A quemarropa Que me iba a plantar Ese cabrón Ay güey Que bárbaro Puta madre Me tenía que A la verga De tres escudos Ahí recibiéndote Que va a haber En Deadwish Dos Skulldozers Ok es para acá Que ese güey se adelante Le echamos un gritito Para Que ese güey se adelante También Ah es nivel cero El Toxic Pump Vámonos Vámonos Huye Me dieron ganas De subir ese güey Nada más Porque si No es por echarle La mano No más Por echarle La manita Aquí Al Al Toxic Pump Pero bueno Este Este Haste está bueno Me gustó Ahora Habrá que ver Cuánto dinero Te da Por cada Paca De dinero Falsificado Falsificado Pero creo que Es un Haste Con potencial Para ser normal Y que te tire 92 No está tan mal No está tan mal Cuídense No hablar Yo soy 8 No estamos viendo La que sigue Bye Bye Bye